Estamos con Florentino Ábalos, uno de los chicos que, bueno, sufrió este incidente con la policía de Mercedes. Bueno, contanos un poco qué fue lo que te pasó. Bueno, yo salí al baile y ahí los policías me cazan, me garrotean y después me llaman adentro de la policía ahí. Y ahí me posan con el presidente y me cagan a la garrota. ¿A vos te detuvieron dentro del baile, dentro de la fiesta? Afuera. Afuera. Sí. Y ahí me golpearon todo. Sí, acá y la única vez es mío. ¿Con qué te golpearon? Con cachipura, patá y las piñas así no tenían en la suela. ¿Pero te dijeron algo? ¿Por qué te iban a detener? ¿Te dijeron algo? No, nada. Cuando yo le... Querían ir por mi mano, yo le dije, no miren, me patean, me pegan. Y también me atoraron con la policía de acá un poco. ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿No había ningún tipo de incidente en el lugar que estaban? No, salí yo a mirar por mi mamá y ahí me cazaban. ¿Hay otros chicos que también pasaron lo mismo? Sí, unos cuantos aburrísimos, adentro, todos les pegaban de novedad. ¿Y vos estuviste detenido aquí en la comisaría de Yocres? Sí, hasta las 6, 7 de la tarde casi. ¿Y tuvieron que pagar algún tipo de suma económica para poder salir o no algunos? Sí, me pagaron la multa mucho. ¿Cuánto? Sí, 5.250. 5.250. ¿De multa? Y ahí me dejaron libre. ¿Y ahora cómo estás de los golpes? Hasta ahora me duele el brazo, tengo más que el brazo y mi cabeza. Cuando me lanzo así me pasa mareo del golpe. Mostrales tu brazo de aquel costado, acá en su lado la marca que tenía traído. Mirá en su lado, después de esa capota acá en este costado, sacate la cabeza. No, esta no, 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 que es cara de todo. Lo detenían así y ahí me pegaban. Y después acá que tengo una patada de piña y después con los cachiporres me pegaban. ¿La cabeza también te golpearon? Sí, muchos de ellos me cagaron a verlo todo. ¿Y a la policía le dijeron algo una vez que estuvieron detenidos o no? No, ellos no querían que la mire y nos pegaban. No, 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 aquí a voltear. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.